1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Como una escafandra inusual Negada a escucharme Sin dejar ni una rosa Enviaste mis fantasmas a invernar La puerta ya cerrada Las alas remendadas Me invitaste a volar Elevado por tu boca al respirar Flotando entre palabras Alimentado de tus ansias Es que siempre que se quiere Se da más Extraños eufemismos del amor Que has sabido vislumbrar Cuando te llevaste las horas sin razón Y del mar toda la sal Es que siempre que se quiere Es que siempre que se quiere Que siempre que se quiere Se da más Es que siempre que se quiere Se da más Es que siempre que se quiere La apuesta consumada Las cartas bien marcadas Nos lanzamos a jugar Con el ínfimo pretexto de jugar Si al final nada Si al final nada me alcanza Dejemos que esta farsa No se engañe No se engañe tan solo Una vez más Extraños eufemismos del amor Que has sabido vislumbrar Que has sabido vislumbrar Cuando te llevaste las horas sin razón Y del mar toda la sal Es que siempre que se quiere Es que siempre que se quiere Se da más Es que siempre que se quiere Se da más Es que siempre que se quiere Es que siempre que se quiere Es que siempre que se quiere No, 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 no No, 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 no La, 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 la No, 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 no Gracias.